Para saber si la batería de tu auto sirve o no sirve, vamos a medir el voltaje de la batería y al encender el auto la caída de voltaje no debe de ser menor a 9 voltios para que tu batería funcione. Y si baja a menos de 9 voltios, tu batería ya no sirve y tienes que reemplazarla por una nueva. Entonces vamos a dar arranque y vamos a ver a cuántos a lo menos que baja. Como vieron en este caso, el voltaje de la batería no bajó a menos de 9 voltios, entonces si en tu caso si lo hace, baja a menos de 9, cambia tu batería y si no, pues tu batería está buena. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde Cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok y nos vemos hasta otro video.